¡Hola! Hoy vamos a preparar unos deliciosos muffins de coco y cerezas. Son una delicia y lo mejor es que son muy fáciles de preparar. Para nuestros muffins, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 120 gramos de mantequilla 100 gramos de azúcar 2 huevos 85 gramos de harina 85 gramos de coco rallado 120 gramos de cerezas en conserva divididas en 60 gramos 2 cucharadas de leche 1 1⁄2 cucharadita de polvo de hornear Para nuestros muffins vamos a hacer una cobertura súper sencilla de preparar y muy rica. Los ingredientes que necesitamos para la cobertura son 60 gramos de mantequilla 100 gramos de azúcar glass o 3x o pulverizada o azúcar impalpable, como ustedes la conozcan 1 cucharada de leche También vamos a necesitar cerezas para decorar Empezamos con la preparación de nuestros muffins Lo primero que vamos a hacer es precalentar el horno a 180 grados centígrados Ahora, en un bowl, agregamos los 120 gramos de mantequilla, el azúcar y lo batimos hasta tener una masa que esté ligera y esponjosa Una vez logrado este punto, agregamos la leche y continuamos mezclando A continuación, tomamos los huevos y los batimos Los agregamos a la mezcla principal de a poco sin dejar de mezclar con la batidora mientras lo hacemos Integrando muy bien antes de agregar más huevo Una vez que tenemos todo el huevo integrado, tomamos la harina y le agregamos el polvo de hornear Mezclamos y con ayuda de un colador adicionamos a la mezcla principal Integramos nuevamente Agregamos el coco rallado Continuamos mezclando Una vez que tenemos el coco bien integrado, tomamos 60 gramos de cerezas y lo agregamos Mezclando nuevamente Y lista nuestra mezcla Ahora, en un molde para muffins con capacillos, distribuimos la mezcla Una vez que la mezcla está en el molde, tomamos los otros 60 gramos de cerezas que teníamos reservado Y con una cuchara las trituramos un poco Ahora ponemos un poco en cada muffin Y ya estaría lista nuestra bandeja para llevarla al horno Las tendremos en el horno a 180 grados centígrados entre 25 y 30 minutos Ustedes saben que el tiempo depende de cada horno Pasado el tiempo de horneado, comprobamos con un palillo si están listos Y los dejamos enfriar por completo Ahora vamos a preparar la cobertura Para esto, tomamos la mantequilla y la batimos hasta que esté esponjosa Agregamos el azúcar glas y continuamos mezclando Una vez que tenemos la mezcla homogénea, agregamos la leche sin dejar de batir Vamos a batir hasta que nuestra mezcla esté bien integrada Ahora, con ayuda de un vaso, vamos a poner nuestra cobertura en una manga pastelera con una boquilla de estrella y la reservamos Una vez que tenemos los muffins fríos, decoramos al gusto Ya estando decorados, a cada muffin le pondremos una cereza Y listos Así quedan nuestros muffins de coco y cereza Como ven, es una receta sencilla pero súper rica Espero que se animen a prepararla y me cuenten en los comentarios qué les parece Muchas gracias por ver el video Hasta el próximo Gracias por ver el video